A continuación escucharemos la habanera de Roque y Pescadores de la zarzuela marina de Emilio Arrieta, estrenada en 1871. El texto de la canción describe la situación ideal de un hogar perfecto. Una casa a flote imaginada como una embarcación suavemente metida por las olas. Posiblemente Emilio Arrieta reflejaba aquí lo azaroso de su propia infancia al morir sus padres, humildes labradores, y tener que marchar con su hermana a Madrid y luego a Italia, donde con su ayuda y la del conde de Linda llevó a hacer brillante carrera en el mundo de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!